El gobierno federal debe reconsiderar sus políticas de apoyo a quien quiere trabajar y se esfuerza como en el norte donde se vence la adversidad, dijo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Durante la inauguración de la Expo Internacional Cárnica y Láctea, y ante Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el bronco solicitó que la política gubernamental sea la de potenciar a quien quiere trabajar y se esfuerza, el norte vence la adversidad, mientras el sur sureste tiene la bendición de la naturaleza, pero la desgracia de la flojera. No me arrepiento de decirlo de esa manera, tengo que decirlo, porque la política del gobierno tiene que ser potenciar a aquel que quiere trabajar, que se tiene que esforzar y que está en el sol, reiteró. Política urgen a el bronco que interceda con AMLO por estancias infantiles, luego destacó. La producción de carne en Nuevo León, la que es superhabitaria con relación a Estados Unidos, ya le competimos a Estados Unidos en términos de carne, esa es evidentemente la balanza comercial que hoy tiene Nuevo León con Estados Unidos, estamos superhabitarios, mandamos ya más que lo que traemos, en el pasado traíamos más porque la verdad que en Nuevo León el consumo es un consumo exigente, les cobramos un impuestito y el salario del gobernador está seguro, señaló al agradecer en su mensaje que la expo organizada por el Consejo Mexicano de la Carne, Come Carne, se realice en Nuevo León. Víctor Manuel Villalobos, titular de la SADER manifestó por su parte que los productos alimenticos mexicanos de origen animal han logrado reconocimiento internacional por su calidad, sanidad e inocuidad, que abren posibilidades de exportación a diversos países, desde la Secretaría de Agricultura y desarrollo rural conjuntamente con los productores rurales y los agroindustriales, contribuimos a la construcción de un México que se garantice. En él la seguridad alimentaria de todos y de todas nuestras personas, indicó el funcionario federal. Expo Carnes y Lácteos, reúne a representantes de todos los segmentos de la industria cárnica nacional, así como proveedores de insumos, maquinaria y servicios. Para esta rama a nivel mundial.